Sí, vamos a tener dos jornadas, va a ser un taller abierto al público, es abierto a toda la población, el que quiera participar. La idea es esa, está apuntado a esa edad en la que se empieza a indagar en esta parte de la vida, que es, bueno, la toma de decisiones del futuro de cada uno, tanto de los jóvenes como de los que ya están transitando el último periodo de la juventud y quieren ver, bueno, qué depara en su vida en adelante, tanto lo que es el estudio como es el trabajo. Así que, bueno, es una gran oportunidad para poder participar, ver desde manos de un profesional cómo encarar esta etapa, cómo tomar decisiones y, bueno, qué es lo mejor para cada uno. Porque la orientación vocacional no necesariamente tiene que ver con aquellos gustos, aquellas predisposiciones propias de la formación educativa, sino también de puertas abiertas, digo, es fundamentalmente una cuestión de actitud. Sí, es también saber identificar cuáles son las capacidades, los gustos de cada uno, lo que se amolda por ahí uno no se da cuenta o no lo tiene tan claro y hay oportunidades o hay posibilidades que van con las capacidades de cada uno y, bueno, es un buen espacio para poder explorarlo y para poder descubrir qué es lo mejor para cada uno. Bueno, y también lo importante es que la tallerista que viene forma parte de un equipo vinculado con todo lo que es educación profesional, con lo cual, digo, está la articulación entre las dos esferas, ¿no? Es decir, la posibilidad de la continuidad de estudios, pero también de inserción en el mundo del trabajo. Sí, tal cual, es apuntar a esos dos lugares porque, bueno, sabemos que hay que abarcar todas las posibilidades, tanto como es seguir estudiando para el día de mañana ser un profesional en lo que uno decida y también la otra posibilidad de decir, bueno, termino los estudios o quiero formarme laboralmente sin tener que ir a estudiar a otro lado, sino ver qué posibilidades hay dentro de la localidad o qué posibilidades hay en la localidad vecina o a los alrededores y ver cómo lo puedo afrontar. Bueno, decíamos modalidad taller, está apuntado a chicos entre los 16 hasta los 25 años aproximadamente, ese es el rango que nos contaban, chicos de colegios secundarios, chicos que por allí han abandonado los estudios. Sí, tal cual. Ese es el rango de edad, adolescentes, jóvenes. ¿Se van a ir de aquí con un test realizado o simplemente se aborda la temática para que todos conozcan y puedan consultar? Sí, es pensado en general, no tan individualizado, sino que es para un grupo, es modalidad taller, como decíamos hoy. Y bueno, el rango de edad es ese, sí, tanto como los chicos que estén transitando o no el secundario, dado el rango de edad. Y bueno, pensado para todos aquellos que tengan esas incertidumbres de decir, bueno, yo el día de mañana quiero estudiar o no sé qué estudiar, o quiero trabajar, no sé de qué trabajar. Y bueno, es un espacio para que compartamos entre todos y sacarnos todas esas dudas. Y bueno, de mano aprovechar que viene una profesional, está espectacular para ir a aprovecharlo. Bueno, vamos a invitar. Bueno, la primera jornada va a ser el martes 13, 18.30 horas en la Oficina de Empleo de La Dela. Y la segunda jornada va a ser el miércoles 14, al mismo horario en la Oficina de Empleo, 18.30 horas. ¡Gracias!